¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto que se quiere poner en marcha en Revengaun Aula de la Naturaleza. El objetivo es concienciar y sensibilizar sobre la protección de nuestro entorno natural. Además, vamos a hablar también de los primeros nombres del cartel del Weercasa Country Festival que vuelve en el mes de julio y recupera ya su formato habitual de dos días. Luego les contamos todos los detalles. Pero también nos vamos a colar en un concierto inmersivo que celebra la banda sinfónica Tierra de Segovia. Repasamos también como cada jueves el tiempo para estos próximos días y acudimos a una batalla vikinga. Será todo esto y mucho más después de la actualidad. El Ayuntamiento de Segovia volverá a pedir a Europa fondos para la modernización de los mercados municipales, de los huertos y la albuera. Su propuesta quedó fuera de la anterior convocatoria. Esta vez incluyen medidas específicas para la digitalización y el fomento del comercio local. Mejoramos actuaciones, sobre todo en lo que se refiere a la digitalización, la climatización de los dos edificios municipales y también hay una incorporación de campañas de promoción del comercio local y de acción de digitalización de estas actividades comerciales, que fue uno de los puntos en los que en la anterior convocatoria nos quedamos un poco más cortos. Se incluyen además puntos de recarga eléctricos y los aseos públicos de la Plaza Mayor. Un proyecto cercano a los 2,5 millones de euros de los que solicitan el 80%, la misma cantidad para la subvención de compras y mucho más, de la que se excluye ahora el ascensor de San Millán. El objetivo es precisamente incluir la reurbanización del eje de Blanca de Silos, incluir también el techado o la cubrición parcial de la zona de parque de la Plaza de Somorrostro. También se habilitarían espacios de consigna para facilitar las compras en el comercio de proximidad. El ayuntamiento solicita en esta subvención cerca de un millón de euros. Guillermo San Juan encabeza la lista de Segovia en marcha, la formación política conformada por Podemos y Alianza Verde de cara a las próximas elecciones municipales. La que va a suponer la mejor manera de hacer frente al escenario, a la amenaza de recesión que supone el Partido Popular y sus secuaces de la extrema derecha. Es precisamente esta forma de hacer política la que rompe y la que supera la parálisis actual del Gobierno municipal. También de la formación morada, Rafael Agalante será la número dos, con la independiente Beatriz Sánchez en el tres. Jorge Casas, de Alianza Verde, y Edith Espinola, independiente, completan los primeros cinco puestos. Los 28 puestos que tenemos en la lista, 16 son mujeres y 16 son independientes. La nuestra es una lista feminizada y no tiene que ver solo con el número, sino que tiene con una manera de ver y de hacer la política. En los últimos puestos, caras conocidas como el independiente Héctor Monterrubio de la librería Ícaro o el militante de Podemos Daniel López Vela, director del Instituto Giner de los Ríos, que cierra la lista con el número 25. Un proyecto, dicen, ganador y que no cierra filas a la hora de poder entrar a formar parte del equipo de gobierno si se diese una circunstancia parecida a la de 2019. Estamos preparados absolutamente para todos los escenarios. Aseguran además que el cambio de nombre no les perjudica, sino todo lo contrario, ya que amplían la sabiduría de los últimos cuatro años gracias a esta candidatura multidisciplinar. La marcha nórdica es un deporte en plena expansión y el trabajo en los últimos años del equipo Nordic Walking Segovia comienza a reflejarse en las diferentes competiciones. El club segoviano será el único representante de Castilla y León en el Campeonato de España de Clubes que se celebra este fin de semana en Almería. Allí son grupos de cuatro personas masculino, cuatro femenino, puedes llevar hasta ocho, pero cuatro son los que puntúan. El año pasado quedamos de 16 los novenos y esperamos subir este año puesto, a ver si es posible. Los próximos meses serán muy intensos con varias pruebas importantes. Y luego sigue la Copa de España, otra prueba que haremos en Navarra en Azagra en mayo para subir en el ranking y luego es la selección de Castilla, es el campeonato de selecciones que el año pasado participamos, bueno el 90% no es por nada, eran del club de marcha nórdica Segovia de la selección castellana y este año esperamos participar en octubre. Cada vez es más numeroso el grupo de competición. Sí, porque es que engancha, es el gusanillo ese que, bueno, pues es el mejorar, el perfeccionar tu técnica, ver tu progreso y bueno, pues engancha. Yo creo que es algo que cuando lo has probado dices, esto mola, voy a ver, voy a ver la siguiente, a ver si bajo tiempo, voy a ver la siguiente y bueno, pues... Nordic Walking Segovia acaba de proclamarse subcampeón de Castilla y León. Nordic Walking Segovia a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64 y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer por Celanosa, hacemos sus sueños realidad. Pues arrancamos. Este sábado en Revenga se celebra el proyecto Aula de la Naturaleza. Se presenta. El objetivo es la divulgación ambiental, la sensibilización también sobre la protección del medio ambiente. Está con nosotros Gloria Molina, jazzbióloga e impulsora de este proyecto. Gloria, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlota. Muchas gracias. Bueno, este sábado lo presentáis en Revenga este Aula de la Naturaleza, un proyecto, como decíamos, de divulgación ambiental. ¿Cómo ha surgido, Gloria? Es un proyecto, efectivamente, estamos en un momento delicado de emergencia climática y es necesario una divulgación y una concienciación del estado en el que estamos, conocer más el entorno, conocer nuestros recursos, llevar la cultura ambiental a toda la gente, porque lo que se conoce se cuida. Y esa es la base casi fundamental del proyecto. Y cómo ha surgido, pues se unió toda una experiencia de comunicación corporativa, empresarial, de eventos que hacemos a través de Doble ProNatur, con mi pasión por la naturaleza y mi experiencia también como bióloga. Entonces ha sido un caldo de cultivo perfecto para desarrollar este proyecto de Aulas de la Naturaleza que presentamos el sábado en Revenga. Los objetivos, como decíamos, es conocer y valorar, sobre todo ser conscientes de ese momento de emergencia climática en el que nos encontramos, Gloria. ¿Realmente somos conscientes de cómo está el cambio climático, de cómo está el mundo, de cómo le afecta, de que esos cambios, por ejemplo, a lo mejor de temperaturas o esos fenómenos atmosféricos que estamos viviendo ahora mismo se derivan de eso? ¿Somos conscientes de lo que está pasando? Hay poca información y mucha información también a la vez que contrarresta temas científicos que no se toman en cuenta. Estamos en un momento, como digo, muy delicado. No estamos en un punto de no retorno, pero si la cosa se va complicando no tenemos más que ver en qué estado estamos de sequía y todo lo que se está primando, una serie de cosas y nos olvidamos que nuestros recursos ya son limitados y ya no los tenemos. Entonces eso es una base que nos ha dado para desarrollar este proyecto, dar comunicación, divulgar, dar a conocer todas una serie de temas que mucha gente piensa que sí lo sabe, pero que te queda sorprendido de ver en tu entorno cosas que a lo mejor te falta por saber. ¿Qué actividades os gustaría llevar a cabo? Básicamente en este proyecto inicial, digamos, piloto que vamos a desarrollar en Revenga, son charlas de educación ambiental y divulgación, siempre basadas en temas científicos, en la veracidad y argumentación. En la investigación. En la investigación. Entonces tenemos un, digamos, yo le llamo claustro, pero una serie, un equipo de ponentes, expertos y expertas, científicos, ponentes de alto nivel que yo les agradezco desde aquí porque se han volcado cuando les presenté el proyecto y colaboran en todo lo que podamos hacer, charlas, actividades. Esto está abierto también a que colaboren empresas de servicios, también asociaciones que tengan el mismo objetivo que nosotros, porque, como digo, es un proyecto un poco modesto, pero desde luego queremos que sea un proyecto que lleve a Revenga a ser uno de los referentes en naturaleza, ya que donde estamos es un sitio especial y único para hacerlo. Bueno, vais a empezar en Revenga, pero es un proyecto aplicable también a otras localidades, también a otros municipios, a otras zonas. Sí, se puede, es un proyecto abierto, lo mismo que estamos haciendo o que vamos a hacer ahora en Revenga como piloto, porque yo vivo ahí y creo que es mejor empezar por lo que conoces, por la situación privilegiada que tiene, porque así como vecina también ayudó al entorno y a que conozcan Revenga y darle visibilidad a la que necesita. Y espero se puede extrapolar y se puede hacer en cualquier municipio de las zonas rurales. Es verdad que nosotros podemos ayudar, les coordinamos, les proyectamos todo el este. Cualquier municipio puede tener su propia aula de la naturaleza con sus condiciones y sus necesidades. No siempre va a ser lo mismo, pero ahí estamos nosotros para poder ampliar todo este objetivo de divulgar y de ampliar la cultura ambiental. Sí, o sea que el proyecto nace en Revenga con las características de esa zona, pero se podría aplicar. En cualquier municipio, sí. En otro lugar. ¿Cómo va a ser este acto de presentación del proyecto el sábado? Estaremos, empezamos el día 12, hoy, no, perdón, a las 12, el día 15, en la sala de usos múltiples del ayuntamiento que nos ha permitido hacerlo allí. Y a la vez, quería decir que a la vez que presentamos el proyecto este, antes de la pandemia, que el ayuntamiento enseguida de Revenga se nos apoyó desde el primer momento, también presentamos, unido al proyecto de aula de la naturaleza, a través del Museo de Ciencias Naturales del CSIC, dijimos que quizás sería muy bonito tener una exposición del Parque Natural Nacional de la Serra de Guadarrama en Revenga, ¿no? Y efectivamente pusimos en contacto a través de nuestra iniciativa al ayuntamiento y al museo, y bueno, eso se ha hecho realidad. Hay una exposición de 12 paneles informativos que están en esa misma sala de usos múltiples donde el sábado presentaré el proyecto, con lo cual también invito a la gente para que sepa que ahí hay una exposición, unos paneles adaptados al espacio que tiene, y bueno, no sé si te he contestado a la pregunta que te he contestado. Bueno, sí, más o menos, o sea que va a estar la exposición también. Van a venir amigos del museo, que también son los implicados en esta exposición, y después de presentar el proyecto abierto a ver si animamos a patrocinadores, porque tiene que ser un proyecto sostenible y desarrollado y que dure en el tiempo, pues yo daré la primera, digamos, haré la primera charla de todo. Vas a romper el hielo, Gloria. Exactamente, con una charla sobre mi mayor pasión, que son los vencejos, las aves, símbolo de la ciudad de Segovia, y así de paso también damos la bienvenida a los vencejos que están a punto de llegar, si no los tenemos ya en nuestros cielos. Oye, ¿en qué temporada se puede ver, Gloria, tú que conoces bien a los vencejos, que efectivamente se han convertido ya en un símbolo casi, 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 vamos a decir, equiparable al acueducto, ya están en el marco, ¿verdad?, del acueducto en la ciudad. ¿En qué temporada se les puede ver? Están ya, o sea, tienen que estar ya. O sea, llegan ahora. Llegan ahora mismo, empiezan un compañero experto también en vencejos de Segovia, lleva muchos años observándoles y estudiándoles, y dice que el día 13 de abril están aquí. Yo creo que deben estar ya, por eso vamos a hacer esta bienvenida el sábado, y se nos van, son vencejos comunes, y se nos marcharán a finales de julio, con lo cual tenemos unos cien días, vienen de África, están cien días en nuestros cielos, haciendo su ciclo de reproducción, y luego se nos queda la ciudad con ese silencio que, bueno, nos deja un poco tristes. Sí, es verdad. Oye, ¿y son, Gloria, les gusta, son aves turísticas también, por eso les gusta el acueducto, o qué motivo hay? Bueno, el acueducto con todas sus oquedades les fascina, y lleva a esa colonia, quizá una de las colonias más grandes que hay en Europa, por eso el año pasado se atrajo a tantos expertos e investigadores en el VI Congreso Internacional de Vencejos, que se celebraba la primera vez en la península ibérica, y fue Segovia el centro mundial del vencejo, o sea que tiene mucha importancia. ¿Tiene importancia, no sé si, bueno, natural, o sea que, ¿cuál es su labor? Son nuestros insecticidas naturales, son aves insecticidas, esto, su alimentación es estrictamente a base de insectos voladores, con lo cual son controladores biológicos de plagas, todos mosquitos, moscas comen toneladas al cabo del año, de todo su ciclo anual. Eso, unido a sus amigos, digamos, las golondrinas y los aviones comunes, que también los tenemos aquí, pues no hay insecto que se resista. Fíjense que equilibrio natural, ¿no? Tiene los ecosistemas, la naturaleza... Todo tiene, todo está enlazado. Todo tiene un porqué. Exactamente, todo va enlazado. Si algún eje, algún eslabón de esa cadena se rompe, ya todo va rodando hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado porque son ecosistemas muy frágiles que no están acostumbrados a reaccionar con tanta velocidad a todo el maltrato que les estamos haciendo desde los usos humanos. El ser humano, lo has dicho muy bien, Gloria, ¿no? La mano del hombre que muchas veces hacemos mucho bien pero también podemos hacer mucho mal y a veces incluso sin darnos cuenta. Por eso es tan importante proyectos como este, como este Aula de la Naturaleza, que comienza en Revenga, pero seguro que tendrá mucho recorrido. Les invitamos a ser aquí el sábado a las 12 en la Sala de Usos Múltiples. Exactamente, cualquier información en la web aulasdelanaturaleza.com, ahí tenéis toda la información que necesitéis. Gracias, Gloria, un placer. A ti. Nos vamos a publicidad. Seguimos que tenemos muchas cosas por delante, mucho programa todavía por contarles después de cinco minutos de publicidad. Pues estamos de vuelta y continuamos. Ya se han dado a conocer los primeros nombres del Wercasa Country Festival 2023. Una edición que recupera su formato habitual. Vuelve este año con todas las de la ley. Vamos a conocer los detalles. Lo hacemos con Ana Sanromualdo, y es responsable de comunicación del festival. Ana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de acompañaros. Bueno, teníamos ganas, Ana, de recuperar ya el formato habitual del Wercasa Country Festival después de los dos años de pandemia al año siguiente, que tampoco lo pudisteis celebrar. Y bueno, pues el año pasado sí, pero no como como se debía. Sí, bueno, tuvimos ese, como dices, ese parón por la pandemia que al final pues ha sido dos años. Y el año pasado retomamos, pero bueno, la situación sanitaria todavía era un poco complicada primeros de año. Tardamos en tomar la decisión a la espera un poco de cómo evolucionaba todo. Y cuando se decidió, pues ya la verdad es que era un poco tarde para el proceso organizativo tal y como lo desarrollamos habitualmente. Y decidimos pues concentrar toda la actividad en el campo de fútbol en un único día para facilitar un poco toda la labor de organización. Pero bueno, este año ya recuperada la normalidad, volvemos a ese formato habitual con dos tardes, noches en el campo de fútbol de Riaza, que será el viernes 14 y sábado 15 de julio. Además de, bueno, pues la actividad habitual en la plaza de Riaza, las actividades infantiles, en fin, un poco. Volveremos a tener el formato completo como en las primeras ediciones. Ediciones. Esta sería la octava ya, Ana, ¿no? Sí, sería la octava. La primera fue en 2014, pero como nos saltamos obligados por el tema de la pandemia, la del 20 y la del 21. El año pasado fue la séptima y este año será la octava edición del festival. Bueno, seguramente que muchísima gente lo espera, lo espera cada año. Además, recordamos que es un festival familiar, que es para todos los públicos. Se nota también ese ambiente familiar, ¿verdad?, cuando estás en el World Casa Country Festival. Y seguramente que se vuelve a repetir el éxito de las anteriores ediciones, porque creo que ya el año pasado, Ana, y eso que no era el formato habitual, ya hubo muchísima gente que se sumó a ese único día que celebrasteis. Sí, la verdad es que el festival ya tiene muchos fieles. De hecho, hay mucha gente que compra el abono, siempre sacamos un abono fantasma, un abono ciego, que es un primer precio sin saber ninguna artista, nada de nada. Y hay mucha gente que ya ese primer abono le compra porque, por un lado, sabe que los artistas que van a traer van a tener una calidad y un estilo que ya son característica del festival. Pero también, por otro lado, porque hay gente que le gusta este estilo de música, pero le gusta sobre todo el ambiente que se respira ahí esos días y que realmente pues le da un poco igual, incluso quien vaya a tocar, ¿no? Y bueno, pues ya se montan ese fin de semana como un fin de semana completo con la familia, con los amigos, en muchos casos con niños. Y bueno, pues es más allá de la música o del baile o de las actividades concretas. El ambiente. Exactamente, pues un fin de semana marcado en el calendario de muchas familias, de muchos grupos de amigos, de muchas parejas. Porque además, como muy bien decías, pues es un festival muy familiar, muy amigable, muy tranquilo, con un ambiente, pues bueno, vosotros habéis estado y lo habéis podido ver. Tenemos desde, iba a decir, desde niños muy pequeños, desde gente que va con bebés y pues hasta gente ya de mucha edad, que todos son bienvenidos. Yo creo que es un festival que por sus características, pues todo el mundo encaja en él, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de los abonos, Ana, este año también sacaste ya los abonos con precio reducido, venta anticipada. ¿Qué tal ha ido la venta? Sí, bueno, la venta va bastante, va bastante bien. Siempre, al final, el último empujón en esos últimos días, pues hay mucha gente que todavía no sabe si va a poder, y que bueno, aunque sepas, al final... Sacas un hueco. Esto, al final, aunque lo tengas medio claro, hay mucha gente que espera el último momento, bueno, ya sabes cómo somos. Pero vamos, sí, la venta va bastante, va bastante bien. Sacamos un primer abono, un abono ciego, como te comentaba, todavía sin ningún artista y hace pues como unas tres semanas o así, si te lo recordas, ya hicimos el primer anuncio de artistas, que ya pues es el precio que están ahora los abonos, que son 60 euros para los dos días. Y bueno, pues yo creo que en un par de semanas, o igual algo menos, haremos ya otro anuncio de otro bloque de artistas y habrá pues una nueva subida del precio. Una vez que ya esté el cartel completo, saldrán las entradas para un solo día. Ahora es momento, es el abono completo para los dos días. Luego ya cuando esté el cartel completo y ya podamos decirle al público quién toca cada día, pues ya se podrá comprar solamente la entrada para el viernes o para el sábado, para quien esté interesado en un artista concreto o solo pueda pues por motivos de agenda o de compromisos o de lo que sea ir un día, pues ya se podrá comprar la entrada únicamente para una jornada, un poquito más adelante. Entonces, de momento, en la web se pueden comprar, se pueden seguir comprando los abonos de momento para ambos días, por si ya tienen la fecha reservada, quieren acudir. Sí, en la web estamos trabajando, de momento la venta es online, estamos trabajando con una plataforma de venta de entradas. Pero vamos, en la página web del festival, que es WordCasaCountryFestival, no tiene pérdida. Bueno, pues hay un enlace de venta de entradas y ahí tienen pues toda la información de precios, el enlace para acceder a la venta y todos los detalles. Y el cartel, con los primeros nombres que vamos a comentar. Y el cartel y la información de los artistas que hasta ahora hemos ido anunciando. ¿Quiénes son? Pues de momento tenemos cuatro artistas ya hechos públicos sus nombres y su participación. Tres que vienen de Estados Unidos y un grupo español. Los tres que vienen de Estados Unidos no han tocado nunca en España, va a ser en los tres casos su primera vez en España. Es algo que siempre intentamos dentro de la contratación, pues de poder contar con artistas que demos la oportunidad de verles por primera vez. Algunos porque aún son gente que tiene una trayectoria, son gente joven, un poco promesas que están empezando. Otros porque aunque sean grupos con una larga trayectoria ya en Estados Unidos, pues no ha habido ocasión de verles en España, a veces ni siquiera de verles en Europa, porque ahí tienen macro giras todos los años en Estados Unidos. Solo con recorros a Estados Unidos ya tienen unos meses por delante. A veces les cuesta un poquito, lo tienen ahí tan bien organizado que les cuesta un poquito salir y cruzar el charco. Entonces, bueno, pues los tres grupos de artistas y grupos de Estados Unidos que tenemos confirmados es la primera vez que vienen a España. Tenemos dos que son gente con una trayectoria más reciente, gente más joven, que son Jesse Daniel y Tennessee Jet. Bueno, pues son, como te digo, artistas bastante jóvenes todavía, que beben de esa tradición del country, del rock fronterizo, pero también con un, sí, pero también con un sonido, pues con un sonido actual y, bueno, pues esas, esas tendencias que... Más modernas. Sí, que dentro de la americana, pues, estenden más hacia una actualización del género, digamos. Y luego tenemos ya confirmado un grupo, que son de Beat Farmers, que son uno de los grandes grupos de rock de raíces de los años 80. Es un grupo con una con una larga trayectoria, pero muy pero muy curiosa, porque, bueno, es un grupo que empezó a funcionar muy bien, como te digo, a mediados de los años 80, que era un grupo de San Diego, de California, uno de los grandes de ese momento. Y es un grupo que a mediados del año 95, pues tuvieron la desgracia, bueno, fue una experiencia bastante traumática de que su batería, batería que tenía entonces, murió en un concierto, durante el concierto. Y, bueno, pues a raíz de ese incidente, el grupo se terminó, se terminó separando. Y estuvieron, pues, como 15 años sin tocar juntos. En 2010 se reunieron, bueno, un poco por insistencia de los fans y tal, para un concierto. Y eso se convirtió un poco en una tradición anual. Daban un concierto. Al año. Daban un concierto al año. Como reencuentro. Sí, como que se reencontraban. Bueno, es algo bastante habitual. La verdad es que es algo bastante habitual en Estados Unidos, ¿no? Como una especie de tributo a ti mismo y a tu trayectoria, con invitados y tal. O sea, no es algo, es algo, aquí no suena a lo mejor un poco raro, pero ahí es algo relativamente usual. Y han estado, pues, desde 2010, reuniéndose más o menos para dar un concierto al año. El año pasado participaron en una, un crucero country, un country cruise que llaman, bueno, pues como un crucero por el Caribe. Vamos, que tuvieron, pues, a Milu Harris, a Lucinda Williams, tocaron ellos y a raíz de ese último reencuentro con el tema del crucero, pues han decidido que van a volver a tocar juntos, han preparado gira, van a venir a Europa y van a estar en el festival, que, pues, esta, como te decías, es la primera vez que se les va a poder ver en España. Es una historia así un poco, un poco azarosa y curiosa, que por eso te la cuento así un poco más detalladamente. Pero bueno. Y bueno, luego tenemos, por último, un grupo español, los Red Bird, que ya hemos tenido en el festival, yo creo recordar que no han estado, pero sí hemos hecho algún concierto, pues, de estas, Work Casa Nights, Work Casa Sessions que hacíamos previamente. Sí, alguna cita anterior. Sí, hemos hecho algún concierto con ellos y bueno, es un grupo canario. La verdad, muy interesante. Hasta allí también llega el country, que estupendo. Sí, 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 es un grupo canario que lo lidera Jaime Dimas, bueno, es un músico bastante reconocido, acaban de sacar este mismo año, hace un par de meses, disco nuevo que lo han grabado en Estados Unidos, en un estudio en Alabama. Y bueno, la verdad es que es uno de los grupos españoles, el panorama de la americana en España, pues la verdad es que es bastante interesante. Sí, va teniendo tiempo. Hombre, siempre en estos festivales, pues nos gusta que la gente pueda ver gente de grupos y artistas, claro, de Estados Unidos, porque al final es una ocasión para verlos, los grupos españoles es más fácil poder verles habitualmente, ¿no? Pero también nos gusta pues siempre contar con esa representación, porque la verdad es que hay grupos en España, pues de mucha calidad también, ¿no? Pues Ana, que ganas... Eso es un poco lo que hay hasta ahora. Lo primero, que ganas de conocer el resto del cartel y efectivamente pues oportunidades únicas para ver, pues como decías, al otro lado del charco que vienen a vernos aquí a nosotros, ¿verdad? Y se suben al escenario del World Casa Country Festival a grupos de Estados Unidos y también conocer lo que se hace aquí con respecto al country, que interesante también. Siempre intentamos... En Canarias, sí, equilibrar un poco. Bueno, pues estaremos pendientes de los anuncios que hagáis. Ana, de aquí a julio queda mucho todavía, aunque luego se nos hace enseguida, ¿verdad? Muy cortito el tiempo. Sí, yo lo digo todos los años, o sea, al principio parece que va todo como muy lentito y tal, pero es que llega marzo, abril y va todo, cuando quieres dar cuenta, dices, ¿ya es julio? ¿Qué pasó? Sí, de repente nos veremos de nuevo y diremos, pues ya está aquí, este fin de semana se celebra el World Casa. Sí, además eso, hay mucho que preparar porque volveremos a tener actividades de baile, volveremos a tener actividades... Ajá, el Country Line Dance. Actividad en la plaza, abierta a todo el público, volveremos a tener actividades, pues ya sabéis que damos mucha importancia al tema de los niños, con actividades, bueno, recreativas pero también un poco formativas, temas de alimentación, temas de... Sí, la línea de reciclaje. Sí, bueno, es un poco... Son actividades que para quien va sobre todo por la música, pues le puede parecer un poco complementario, pero que para nosotros pues tienen también mucha importancia y que al final todo junto es lo que da el festival, pues su personalidad especial, ¿no? Entonces son cosas que también... Pequeñas pildeditas que suman. Las intentamos cuidar mucho, entonces bueno, ahí estamos con todo. Pues sí, como dice el lema de este año, ¿no? On the road again. Volvéis a la carretera y volvéis, pues pisando fuerte este año, vuelve el World Casa Country Festival en su formato habitual, así que deseando conocer más, Ana, estaremos pendientes y a disfrutar después en julio de todo lo bueno que viene. Gracias, Ana, un placer. Como siempre, muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana. Bueno, nosotros continuamos y continuamos hablando de música. Nos vamos ahora con un concierto inmersivo que celebra la banda sinfónica Tierra de Segovia, en el que nosotros hemos podido estar. Una idea novedosa con la que buscan acercar sus actuaciones al público y que este la viva con mayor emotividad. Así, en cada concierto de la banda sinfónica Tierra de Segovia, dos espectadores cambian el patio de butacas por un sitio entre los músicos y sus instrumentos. Silvia es una gran aficionada a la música sinfónica y suele asistir a conciertos, pero nunca los había disfrutado desde un punto de vista inmersivo. Estar dentro para saber la sensación y qué es lo que envuelve y qué es lo que les mueve y qué es lo que se siente perteneciendo, estando dentro de lo que es la orquesta. Irene, que también ha podido vivir esta experiencia, destaca las emociones que genera. Siempre ves el trabajo que hay ya en el escenario y eso, y muchas veces no te das cuenta de todo lo que tienen que trabajar antes de presentarlo. Esta es una idea de la banda sinfónica Tierra de Segovia. La propuesta de conciertos inmersivos consiste en que la gente se acerque un poco más a la música, y en este caso a la BTS, sentándose con nosotros. Dos personas, amigos socios de la BTS, que están elegidos por sorteo, de forma aleatoria, vienen a escuchar nuestros conciertos, se sientan con nosotros, salen al escenario y viven la experiencia como un oyente, pero casi un músico, ¿no? Son miembros más de la banda, pueden escucharnos, pueden ver cómo seguimos las partituras, nuestra concentración. Por lo que me han contado, la gente sale encantada de estas experiencias y, obviamente, nosotros como músicos disfrutamos un montón y queremos que esto le llegue también a la gente. ¿Cómo surgió la idea? Pues fue un poco, viendo que queríamos compartir el aspecto pedagógico de nuestro proyecto, que la gente conociera un poco más la música de cerca, dijimos, ¿por qué no lo viven con nosotros? Siempre nos encontramos los músicos, sobre todo clásicos, que la gente nos dice, es que no entiendo la música, es que no voy a un concierto porque no entiendo lo que escucho. Y muchas veces no se trata de entender, se trata de sentir. Y cuando tú estás con nosotros, vives esa emoción, vives los momentos de alegría, los momentos de tristeza, te llega mucho más, ¿no? Y entiendes el trabajo que hay detrás de una agrupación de este estilo y yo creo que, un poco, viendo la necesidad que había de la gente, de nuestras personas incluso más cercanas, ¿no? Yo pienso en mi familia y demás, que a veces no llegan a entender lo importante y lo trascendente que es para nosotros, pues que pudieran experimentarlo mucho más en vivo y en directo. ¿Y quiénes lo han probado, qué os dicen? Bueno, pues salen encantados. Es que me encanta ver la cara del director cuando dirige, es que no puedo creerme cómo lees unas notas tan pequeñitas y cómo veis todos coordinados, es que puedo escuchar los diferentes instrumentos que suenan, por un lado escucho a estos, por otro lado… Nosotros estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta y la gente dice, ¡guau!, increíble, ¿no? Y es como personas que cada uno aporta su poquito, hacen un gran conjunto. ¿Y para los músicos no les despista? No, nosotros estamos acostumbrados, al final siempre tocamos en grupo, entonces siempre tenemos un compañero al lado que nos está escuchando, o sea, y debería escucharnos porque así nos comprenetramos mucho mejor, entonces es como parte de la banda. No sé si la idea es hacerlo esto en cada concierto vuestro. Sí, nuestra idea es que se siga repitiendo y que además así un poco motivara a la gente a que formen parte de la agrupación, que nos apoyen, porque al final somos una agrupación que vive un poco del público, ¿no? Si no tuviéramos público, si no tuviéramos socios que nos apoyaran, pues nuestra experiencia no tendría sentido. Así que sí que tenemos intención en que todos los conciertos, pues dos personas salgan con nosotros, nos escuchen. Si hay alguien que esté muy interesado y nos lo puede decir directamente, oye, a mí me encantaría participar en este concierto como público inmersivo. Y nosotros encantados y les invitamos a todas las personas que quieran, están bien recibidas. Esta experiencia inmersiva también es positiva para los propios músicos de la orquesta. Cuéntanos cómo es tener a dos espectadores entre vosotros. Pues sentimos que son como uno más y sabemos que están ahí para aprender y nos gusta, porque sabemos que estamos transmitiendo lo que hacemos y así ayudamos a otras personas a comprender lo que es estar dentro de una banda y trabajar para que funcionen las partituras y para que salgan las obras. ¿Y a vosotros no os despista? No, no, no. Son como uno más y incluso yo ahora me he animado a que lea la partitura por donde íbamos y para ayudarles a comprender. Así que no distraen. La idea es mantenerlo en todos los conciertos que celebre la Banda Sinfónica Tierra de Segovia. Pues cinco años después de su último concierto, los segovianos Escomunión regresan a los escenarios y lo hacen el próximo 14 de abril, o sea, ya mismo en la Sala Octavo Arte. Hola, mi nombre es Paloma y esto es Octavo Arte. Para quien no nos conozca, somos una fábrica de cerveza artesana y una sala de conciertos todo en un mismo espacio, en la Alastrilla, muy cerquita de Segovia. Este viernes, 14 de abril, tendremos la visita de dos bandas segovianas. Por un lado, Excomunión, que llevan cinco años sin subirse a los escenarios. Y por otro lado, Títeres, una banda que está presentando su disco Donde Moran los Payasos. El sábado, 15 de abril, en cambio, tendremos una fiesta primaveral solidaria a cambio de Segovia por el clima, coincidiendo con el fin de la temporada de plantaciones, con los conciertos de La Banda y Os Tuvaroes y para cerrar la fiesta, DJ Kilman Harto. Además, en las próximas semanas tendremos los conciertos de Los Gandules, de MCD, de Agosto, que es un grupo tributo a Héroes del Silencio, y la recta final de esta decimotercera edición del Winter Indy City. Si no te quieres perder nada y además conseguir tus entradas, puedes entrar en octavo-arte.com barra agenda. ¡Os esperamos! Pues lo habrán notado que ha vuelto el frío estos días. Vamos a ver la previsión meteorológica para este fin de semana. A ver qué nos espera, lo hacemos con nuestro experto, Adrián Escobar. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, ha vuelto el frío. Ha vuelto el frío. Con fuerza. Llovía un poquito ayer, después de más de una semana sin me llover, pero nada, anécdico lo que cayó. O sea que no se ha notado ni en los embalses ni nada. A por rebotos cayeron. Eso es. Bueno, como decimos que ha vuelto el frío, nos estábamos acostumbrando a los días primaverales, casi veraniegos incluso, en muchas horas del día, y de repente nos hemos vuelto a poner el abrigo. ¿Qué ha pasado? Pues el frente que pasó en la jornada de ayer trajo vientos de componente norte-noroeste, que eso trae aire frío en superficie y eso ha propiciado que volvamos a tener heladas en la provincia de Segovia en la jornada de hoy. ¿Tiene que ver, o sea, las precipitaciones, las lluvias que tuvimos ayer, ¿tienen que ver también con este frente frío? ¿Viene todo relacionado? Hoy sí que ha venido relacionado con este bajón térmico que trajo ayer el frente a su paso por la provincia de Segovia. Bueno, pues enseguida nos cuentas más ahora con el apoyo gráfico de los mapas. Vamos a verlo primero, esa pregunta que hacemos al inicio de la sección y que puede contestar a través de las redes sociales de Meteo Segovia. Bueno, pues la falta de precipitación que estamos teniendo este mes de abril, que apenas ha llovido en Segovia, y en abril y mayo suelen ser dos meses lluviosos por lo general de media en Segovia. Si no llueve en abril y mayo y tampoco lo hace en octubre, pues normalmente lo solemos pasar generalmente mal en Segovia. Y de momento abril está siendo muy seco y con visos de que la semana que viene también va a ser seca. Y de ahí va la pregunta. Vamos a ver cuál es el abril menos lluvioso en la ciudad de Segovia hasta el momento. Y vemos las opciones. La A, 6,1 litros en abril de año 1994. La B, 2,2 litros en abril de año 1970. O la C, 1 litro en abril de año 93. Como vemos, es un mes que no tenemos un cero como un mes más seco, sino que algo ha llovido, aunque sea muy poco. Aunque sea anecdótico, ¿no? Como decías antes. Bueno, pues de momento la respuesta más votada son esos 6 litros, que es muy poquito, en abril del año 94. Después, al final de la sección, conocemos la respuesta correcta. ¿Con qué seguimos, Adrián? Seguimos hablando de las heladas de hoy jueves, que también están siendo las protagonistas de este mes de abril, junto con la sequía, la falta de lluvia. Y vemos que las heladas no solamente se han concentrado en zonas de sistema central, donde Nueva Cerrada, por ejemplo, han bajado hasta casi los 5 grados bajo cero. Y además han tenido cencellada, sino que también se han situado en zonas de la meseta. Con lo cual, seguimos acumulando malas noticias para los cultivos, porque aparte de esa falta de lluvia, estamos teniendo heladas negras que no están propiciando que los cultivos crezcan como debe ser. Y lo vemos en la siguiente imagen, que nos envía Andrés desde la provincia de Burgos, donde nos decía que estos almendros estaban totalmente, sobre todo, a unas flores quemadas, debido precisamente a estas heladas que tuvimos en el inicio del mes de abril y más la falta de lluvia. No solamente los almendros están sufriendo estas consecuencias de la falta de lluvia, sino también todo el cultivo de cereal de toda Castilla y León lo está sufriendo. Que si no llueve un poco más de lo que tiene que llover en las próximas semanas, pues las pérdidas van a ser bastante significativas. De las que ya son actualmente, que a lo mejor si llueve en las próximas semanas un poquito más los cultivos, pues se pueden recuperar un poquito, pero no lo suficiente como para recuperar todo el cultivo de este año. Del año. Es una pena la flor del almendro, por ejemplo, que la vemos tan bonita en cuanto hace unas buenas temperaturas, en cuanto llega la primavera y si hay estos episodios de heladas, pues se va y ya no la podemos observar. No solamente los almendros, sino todo tipo de floración está sucediendo este año. Seguimos hablando de que si se prevén o no lluvias y si se prevén que estas temperaturas frías continúen los próximos días. Vemos en el mapa de la derecha, nos indica un índice y es que las temperaturas van a ser más altas de lo que suele ser normal para esta época del año en la mayor parte de los próximos 10 días en gran parte de la península ibérica. Cabe destacar que a lo mejor algún día tengamos este bajón de temperaturas y tengamos temperaturas más bajas de lo normal, pero desde hoy a los próximos 10 días, la mayor parte de los días van a ser más cálidos de lo normal. Con lo cual vamos a seguir con esta tendencia lo que hemos tenido en los últimos días de Semana Santa con esas máximas superiores a 20 grados que tuvimos en Segovia. En cuanto a precipitación, pues de momento esta próxima semana, al menos hasta mañana viernes y hasta el siguiente domingo, este no, sino el siguiente domingo, pues nos dan índices de precipitación más bajo de lo normal, con lo cual vamos a seguir sin esa lluvia tan necesaria. Lloverá algún día, como veremos ahora en la previsión, pero serán cuatro gotas y vamos a tener precipitaciones más bajas de lo normal, con lo cual la próxima semana en su mayor parte será más cálida y más seca de lo normal. Vaya. Bueno, pues vamos a verlo en la previsión. Adrián, vámonos con el viernes. Bueno, para mañana viernes, como he comentado ahora, es el día que veremos llover de manera, sobre todo, anecdótica, como en la jornada de ayer miércoles, pasarán de nuevo un frente muy débil, que no dejan chubascos desde ya la madrugada en la provincia de Segovia, y durante el día también podamos tener algún chubasco disperso. Eso ayudará a que las temperaturas máximas de nuevo no se van a recuperar, si hemos tenido máximas en torno a 13-15 grados, pues mañana las tendremos en torno a 16 o 17 grados. Las temperaturas mínimas sin grandes variaciones o sin ligero ascenso debido a esa cobertura nubosa que vamos a tener durante la noche, con mínimas en torno a 4 o 5 grados en zonas de la meseta, 3 en zonas del sistema central, y los vientos serán flojos a modal de componente norte-noroeste. De cada jornada de sábado se retirarán esas expectaciones, en principio no llovería, pero sí que vamos a tener una jornada de sábado entre intervalos nubosos a cielos cubiertos de primeras horas de la mañana. Eso ayudará a que las temperaturas mínimas sean ligeramente más elevadas, más suaves, con mínimas en torno a 6 o 7 grados positivos, y las máximas, si esa nubosidad durante la tarde se rompe, pues van a ascender ligeramente, con máximas en torno a 17 o 18 grados en zonas de la meseta, 14 y 13 grados en zonas de sistema central, con vientos flojos de componente oeste. Y cada jornada dominical, pues se retira esa nubosidad que vamos a tener tanto el viernes como el sábado, y vamos a tener un domingo de cielos poco nubosos o despejados, con tan solo unas nubes de tipo Aito, y eso va a propiciar que ya las temperaturas, pues asciendan de manera más notable, y ya volvamos a tener de nuevo esos 20 grados en Segovia, o 21 en la zona de Cuellar, también en Coca, o 20 en la zona de Sepúlveda, y nos quedamos rozándolos en la zona de la sierra, con esos 18 grados en la granja, o 19 en San Rafael, temperaturas mínimas en cambios, con mínimas en torno a las más bajas, en torno a 5 grados, y las más elevadas en torno a 7 a 8 grados de temperatura mínima. Con lo cual, a partir de domingo, cielos más despejados y con temperaturas en ascenso, que comenzaremos la semana con máximas superiores a 20 grados. Similar tendencia de la semana que viene. Similar tendencia, con cielos más despejados, y temperaturas, como he comentado, más caridad de lo normal, que suele ser para esta época del año. Veremos si en la última semana del mes de abril nos trae alguna lluvia más, o seguiremos con esta tendencia de un abril... Primaveral. Primaveral, incluso casi de junio, que no de abril propiamente dicho. Con esta, también se queda en el ambiente de confestas, faltas de lluvia. Bueno, es verdad que hemos disfrutado, menos este episodio que estamos teniendo ahora, de temperaturas más frías, de un tiempo estupendo, y lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, de cara a la Semana Santa, a la procesión de los pasos. Yo creo que no hacía un tiempo así desde hace mucho tiempo, muchos años. Sí, desde al menos 2016, 2017, no teníamos estas temperaturas primarias. Sí, sin lluvia. Es verdad que el año pasado, el viernes santo, también hizo bastante bueno, pero no teníamos más de 20 grados en Segovia. Así es. Bueno, pues mala situación, ¿verdad?, como decíamos, para los cultivos, para los embalsas a falta de lluvia, pero, por ejemplo, una buena noticia para la Semana Santa, que se dio con una temperatura primaveral casi, efectivamente, de un mes de junio y que volveremos a tener, por tanto, la semana que viene. Adrián, ¿terminamos? Concluimos con esta fotografía que nos envía Ana María desde Cantalpino, en Salamanca, que nos mostraba este atardecer con esos tonos anaranjados y esas nubes altas al fondo, y también esa calima que fue protagonista estos últimos días de Semana Santa, no solamente en Segovia, sino también en el resto de Castilla y León, que nos dejaron esos tonos anaranjados en el cielo. Y finalizamos con la respuesta a la pregunta que hacemos al inicio. Pues la respuesta correcta a la pregunta sería la B, 2,2 litros, y se dio en abril del año 1970. El récord actual del nuevo observatorio sería la A, con 6,1 litros, y se dio en abril del año 1994, en ese episodio también de sequía severa que tuvimos entre el año 1991-192 y el año 1995 en la provincia de Segovia. Bueno, pues en esta ocasión la respuesta correcta, la menos votada, pero tenía trampa, ¿eh? Porque la más votada será ese récord, ese dato del nuevo observatorio. Ya veremos si este año no nos quedaremos cerca de batir este récord, si esta semana, si mañana apenas llueve, y luego la semana siguiente no llueve, y la última semana al final no llueve, batiremos el récord. Si lo batimos o no, porque va a estar ahí, ahí. Se va a quedar muy cerquita. Bueno, Adrián, pues muchas gracias, como siempre. ¿Nos vamos? A el cine. A la cartelera de los cines Artes 7 Segovia. Mañana es día de estrenos. Travis Maddox es exactamente lo que Aby Abernathy necesita y quiere evitar en su primer año de universidad. Pasa las noches peleando en combates clandestinos de boxeo y durante el día es un estudiante ejemplar y el seductor del campus. Aby no quiere tener nada que ver con Travis, pero él le propone una apuesta. Si pierde su próxima pelea, estará un mes entero sin sexo. Si gana, Aby deberá vivir en su apartamento durante ese tiempo. Travis no tiene ni idea de que el oscuro pasado de Aby está a punto de salir a la luz, desatando un tornado de emociones, obsesiones y juegos que los terminará dañando, aunque puede que también los una para siempre. No eres mi tipo. Soy el tipo de todas. D'Artagnan, un intrépido joven, es dado por muerto tras intentar salvar a una joven de ser secuestrada. Cuando llega a París, intenta por todos los medios encontrar a sus agresores. Sin embargo, ignora que su búsqueda le llevará al corazón de una guerra, en la que está en juego el futuro de Francia. Juntamente con Athos, Portos y Aramis, tres valientes mosqueteros del rey, D'Artagnan se enfrenta a las oscuras maquinaciones del cardenal Richelieu. No obstante, es cuando se enamora perdidamente de Constance Bonacieux, la confidente de la reina, cuando D'Artagnan se pondrá realmente en peligro, pues esta pasión le llevará tras la pista de quien se convertirá en su gran enemiga, Milady de Winter. Hazme el favor de matarlo, me saca de quicio. Milady, ¿algún contratiempo? Muerto y enterrado. Renfield es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia, Drácula. Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y a hacer todo aquello que éste le ordene, por inmortal que sea. Pero ahora, tres siglos de servidumbre después, Renfield está listo para descubrirse a Evida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Cineblas. El problema, que no sabe cómo romper esa relación de dependencia. No. Necesito de tus servicios. ¡Voy, mi señor! ¡Oh! ¿Sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan chasquearlos. Además, están en cartelera El Exorcista del Papa, Super Mario Bros, Maridos, El Hotel de los Líos, John Wick 4, Tangents and Dragons, Honor entre Ladrones y Air. Disfruten del séptimo arte. Pues estamos de vuelta y continuamos. Sabrán que hay una publicación de referencias y quieren disfrutar de un buen cocido por aquí, por Segovia, tanto en la capital como en la provincia. Es la guía del cocido y ha salido una nueva edición. Es ya la número 11. Me acompaña su editor Luis Miguel Prada. Luis Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos ya en la edición número 11 de la guía. 11 años ya, sí. El año pasado hicimos el décimo aniversario y va para Larpo porque hay muchos cocidos que comer en Segovia. Sí. Hay mucha oferta, ¿no? 40 restaurantes. 40 restaurantes este año. ¿Cómo surge esta guía del cocido? ¿Cómo surge su primera edición? Bueno, había visto alguna ruta parecida por Madrid o por Lalín, por Galicia y bien que era buena idea que en Segovia, aparte de Cordero y Cochinillo, pues había en muchos sitios se come cocido de menú. Y hay grupos de amigos que van probando cocidos. Yo tenía un grupo de amigos que íbamos probando cocidos por diferentes restaurantes. Y se me ocurrió juntarlo todo en una guía y hacer unas votaciones y que la gente pudiera tener información y hacer catas y degustaciones de cocidos. Claro, que probara los diferentes lugares. O sea, que surgió casi de una experiencia personal, ¿no? Sí, una edición personal. Mi madre cocina cocido en cuanto caen cuatro gotas de lluvia. Y si no, también, no pasa nada. Sí, cocido casi hasta en verano. Sí. Y a mí me gusta bastante. Es cierto que, fíjate, Luis Miguel, que lo has dicho, que en Segovia haya más oferta, ¿no? Que el menú tradicional, riquísimo, que el cochinillo estupendo, el cordero también, pero que aquí también se come cocido. Claro, el cocido no es una... O sea, es algo típico a nivel nacional y a nivel mundial. Yo he comido cocido en Irán, en Teherán, en la capital. Y el cocido en Segovia es un cocido castellano que tiene sus ingredientes y sus particularidades y es algo muy típico. Antes, hace un par de generaciones, se comía cocido en casa todos los días del año. O todos los días de la semana, excepto los domingos y tal. O sea, es algo muy tradicional. Sí, es verdad, que se hacía cocido y se comía hasta que se acababa. Y ya está, no pasaba nada, ningún problema. Es verdad que el cocido castellano, ¿qué particularidades tiene? ¿Diferente al madrileño, por ejemplo, al que encontramos...? Es muy similar. Lo que pasa es que en diferentes zonas, por ejemplo, hacia Valladolid, tiene alguna particularidad el tema del tocino, le acompaña a veces con miel para suavizar el sabor, que es algo que se hacían los pastores cuando llevaban el tocino y comían fuera de casa. Por ejemplo, le echan gallina al cocido, pero luego no la sacan en el plato, o sea, solo se la echan para el sabor. Entonces, hay detalles. Qué rico. A estas horas, Miguel. Casi que cogemos la guía y vamos a buscar algún restaurante. ¿Hay algún requisito que tienen que cumplir los establecimientos para poder estar en la guía? ¿Cómo funciona? No, tener un cocido de ofertado y tener una regularidad, o sea, que lo tengan o bien por encargo o bien de menú y que especificen los meses del año que lo tienen y las particularidades que tiene, el precio y, bueno, todos los detalles que quieran dar. Encontramos en alguna ocasión, por ejemplo, pues algunos que los tienen todos los miércoles o todos los jueves, ¿no? Hay restaurantes que repiten todos los... ¿Un día a la semana? Sí, sí, es muy típico tenerlo de menú un día a la semana y hay algún restaurante que lo tiene de un día a la semana todo el año. Interesante. En verano también. ¿Cuentas con muchos apoyos, Luis Miguel? Además, para sacar la guía, afortunadamente. Correcto, afortunadamente. Apoyos públicos y privados, a través de Diputación, de Alimentos de Segovia y de Prodestur, que son mis principales apoyos. También Fundación Caja Rural y luego yo soy distribuidor de vinos y gracias al apoyo de mis bodegas y de algunos productores de garbanzos también, pues bueno, sacamos adelante la guía. Llevamos ya 11 años. ¿Ha ido cambiando la guía a lo largo de estos 11 años? ¿Ha ido transformando, evolucionando? Sí, ha cambiado el diseño, ha cambiado la página web. Ahora se pueden votar cuál cocido es el que más te ha gustado o simplemente por cada cocido se puede opinar y se pueden poner comentarios. Durante dos años, en tiempo de pandemia, sacamos la guía como apoyo a los hosteleros de manera gratuita y era virtual, no había guía en papel y sí, bueno, ha ido evolucionando y sigue evolucionando. En cuanto a cambios de establecimientos, ¿hay algunos que se han mantenido durante estos 11 años? ¿Ha ido cambiando? ¿Hay más? ¿Hay menos? Estamos en esa línea. Entre 40 y 50 siempre ha sido esa línea de restaurantes. Hay algunos restaurantes que llevan 11 años en la guía. O sea, que llevan desde el principio. Desde el principio, sí, sí. Qué curioso. Hemos visto imágenes también de la página web, porque que sepan ustedes, si no tienen el folleto, también se puede consultar online. Sí, sí, correcto. La página web tiene ya 8 años, me parece, y tiene una información muy completa para comer cocido en Segovia y en Salamanca, en Madrid, también. Eso te iba a decir. Ahí, además de por Segovia, por otros lugares, ¿también lo llevas tú? Edito una guía en Salamanca y en Madrid solo a nivel web, no una guía en papel. Oye, cuéntanos un poco más sobre esa participación que pueden hacer los comensales después de comer el cocido. ¿Cómo funciona? Bueno, como cualquier página que hay actualmente de gastronómica y tal, en la que puedes poner comentarios en la web, puedes... Puedes valorar los diferentes platos, la sopa, los entrantes... ¿Online también? ¿Es a través de la web? Sí, sí, a través de la web y tiene también su aplicación móvil para poder opinar. Y, bueno, es interesante hacer partícipe a los clientes y que colaboren un poco con el restaurante y que haya ahí esa... Sí, ese feedback. Sí, sí, sí. Ese intercambio de opiniones. ¿Dónde la podemos encontrar en formato físico? En formato físico, en las oficinas de turismo, en Segovia, en los restaurantes que participan, en algunas tiendas y algunos establecimientos. Hacemos 10.000 ejemplares y se reparten a lo largo de todo el año. O sea, que está disponible y si no, pues ya saben, en la aplicación, que hoy en día llevamos todos el móvil en la mano o en la página web. Y además, pues pueden dejar su reseña o su opinión. Así que ya saben, tienen 40 opciones. Solamente por aquí, por Segovia, Capital y Provincia. Capital y Provincia, sí, hay mucha participación de la provincia. Este año hay 22 restaurantes de la provincia y 18 de la capital. Normalmente suele haber, están ahí a la par, pero suele ser hay restaurantes en la capital. Pero bueno, este año ha salido así. Pues ya saben, ahora que ha vuelto el frío, un poquito, pues un cocido que entra siempre estupendamente, incluso cuando hace calor. Así que ya saben, tienen 40 opciones para disfrutar y degustar aquí en Segovia, Capital y Provincia. Con la guía del cocido. Gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Nos vamos a publicidad, un anuncio solamente y regresamos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Ya va quedando menos para el encuentro de la Hispania de los vikingos que se celebra en el Espinar este fin de semana. Es una de las recreaciones históricas, fíjense, sobre las incursiones vikingas en la península ibérica más importante de España. Será como les decía, este fin de semana, hoy se ha presentado y les dejamos este adelanto. regresa a la Hispania de los vikingos a el Espinar en su noven edición, primera tras el parón obligado por la pandemia. Eso hace que sea mucho más llamativa y más participativa. Lo más importante es dar a conocer la vida de los vikingos cuando estuvieron en España, en España, en los siglos entre IX y XI. Eso es importante, nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y aunarlo a lo que es la actividad sociocultural del municipio. Una nueva edición que trae novedades importantes. Nada será como en otras ocasiones. Lo que hemos querido este año es darle un poco la vuelta a lo que es sobre todo de cara al público familiar. Seguimos manteniendo lo que es el origen de todo lo que es la lucha entre hispanos y vikingos que hubo entre los siglos IX y XI. Pero hemos querido meter muchas actividades de cara a los niños, talleres, un skate familiar, uno que se puede realizar con el móvil, para que la gente baje y tenga algo diferente que hacer, una actividad de ocio diferente dentro de un marco histórico que les permita además aprender cosas. Vamos a hacer un taller de monederos siguiendo patrones de la época. Pero serán las dos recreaciones programadas dos de las actividades que más público atraigan hasta el municipio segoviano. La principal y más llamativa es una gran batalla que tenemos el sábado por la tarde, donde tenemos este año como principal novedad que van a venir caballos del bando hispano, donde se van a enfrentar los hispanos contra los vikingos recreando la supuesta batalla que se dieron en el norte de España y es la actividad donde más gente llega. También tenemos una recreación de una boda vikinga el domingo por la mañana. Además, detalles tan curiosos como... Habrá un taller de tintes donde se va a hacer un tinte de la lana usando solamente medios naturales y un taller... Este taller es más bien una degustación de comida medieval de la época donde se va a cocinar como se hacía en esa época con los mismos ingredientes para que la gente pueda degustar un poco lo que es la cocina vikinga. Carne, carne se tomaba si había posibilidad leche, huevos, trigo y básicamente de en cuanto a... también ¿cómo se llamaban? Nabos que eran las patatas de la época. Para ello contarán con cerca de 250 figurantes que harán a los que se acerquen hasta el municipio todo un viaje al pasado. Imprescindible contextualizar la época histórica y el pasado de los vikingos. ¿Quiénes sean los vikingos? Los vikingos básicamente procedían de lo que es la actual Escandinavia. En el caso de los que nos topamos aquí en España eran sobre todo gente procedente de Dinamarca y algunos noruegos que además encima se llevaban mal entre ellos. Los suecos se dedicaron a ir a fastidiar a los rusos. Entonces, bueno, al final... ¿Qué presencia tuvieron los vikingos en toda Europa? Bueno, en el caso, por ejemplo, Inglaterra ha conquistado prácticamente casi todo el país. De hecho, el rey del último reino tuvo que andar escapándose por los pantanos y eso. Hay una serie en Netflix que te explica todo eso. A los franceses también les dieron para el pelo. Atacaron París. De hecho, hay una zona de Francia que se llama Normandía que viene precisamente de los normandos porque entre los reinos cristianos no se les conocía como vikingos. Se les conocía como normandos. Los normandos. Entonces, ¿de dónde viene el vikingo? Vikingo es una excepción que utilizaban ellos, vikingir, que era el que se iba de saqueo, de expedición. Entonces, no todos los escandinavos eran vikingos porque eran solo los que se iban a fastidiarle la vida al prójimo. Ahí hubo mucha gente que se quedaba ahí cultivando la tierra, haciendo que se digan nada y tal. Pero bueno, básicamente, los vikingos que atacaban aquí a España no les fue demasiado bien en comparación con cómo les fue en Francia, cómo les fue a Inglaterra. Pero eso no impedirá que el espinar viva un verdadero fin de semana vikingo. Además, esta edición tiene un claro público, el familiar. Para acercar un poco más al resto del público lo que es la actividad. Una propuesta que en su día no fue recibida con los buenos ojos que hoy esperan a este evento. nació, hay que reconocerlo, con un poco, pues, no voy a decir que recelo, pero bueno, era algo como que no estaba muy vinculado a nuestro municipio. La primera vez que se realizó, pues yo creo que todos los vecinos se quedaron encantados con las actividades que se hicieron allí. Poco a poco, durante estos tres años que se ha celebrado en el espinar, se ha ido, pues, dotando de presupuesto esta actividad, que sobre todo, una de las cosas principales que ha hecho, pues es desestar, de sacarlo de las zonas o de las épocas en las que más afluya tiene el espinar. Un evento que por fechas está lejos de la temporada alta del municipio, pero que, como en ocasiones anteriores, volverá a llenar de curiosos durante estos tres días en el municipio. Solo en la última edición fueron más de 3.500 las personas que disfrutaron de la Hispania de los vikingos. Lo que estamos intentando es que la gente venga al espinar, que conozca cuál ha sido la historia de los vikingos. Hay muchas charlas, va a haber mesas para que la gente pueda comentarlo, hay talleres, hay muchas actividades para niños y sobre todo lo que queremos es que sea una actividad que se pueda disfrutar en familia. Un mundo vikingo que ha ganado adeptos después de los últimos éxitos televisivos. Un mundo vikingo sí, hay más interés por ello y lo pasa que las series de televisión sí te acercan al mundo vikingo y bueno, por lo menos han logrado desmentir el mito ese de que llevaban cuernos, que no es verdad, pero, por ejemplo, en series como vikings aparecen todos vestidos de cuero, en esa época no se vestía de cuero, o sea, tú si llevabas algo de cuero era un cinturón o algún tipo de protección, pero no vestías de cuero, o sea, eso es una cosa muy reciente, se vestía o con lana o con lina y el que era con muchos medios, ya estamos hablando a nivel rey y ese tipo de cosas, podía vestir de seda, pero vamos, y luego después en cuanto, por ejemplo, a caracterizaciones, peinados, cosas así, pues no es conforme a lo que sabemos que es como vestía. Una recreación, la de la Hispania de los vikingos que contará con detalles que la hacen única. Básicamente, aquí hemos traído como una representación del tipo de cascos que llevaban, del tipo de espadas o hachas, que era, esto está basado además en vestigios arqueológicos, o sea, son réplicas basadas en ello, aquí tenemos, por ejemplo, muestras de las cosas que utilizaban para comer y bueno, ellos dos que van indumentados como iban los vikingos, o sea, este sería un gran señor, un jefe de élite, como se llamaban, que eran los grupos de guerreros, un yar, y él sería pues un vikingo más de a pie de lo que era la mayoría de las tripulaciones, porque las cotas de malla eran muy caras, las espadas eran caras, vamos, una espada costaba lo que varios bueyes. Con todo listo solo queda una última invitación para los más rezagados. Invitar a todo el mundo que nos está viendo pues a que este fin de semana pueda pasar por nuestro pueblo y disfrutar por todas esas actividades que vamos a realizar y que sobre todo pues que tengo la convicción de que la gente se va a ir a casa pues con una buena idea de lo que eran los vikingos, no como lo que tenemos hoy en día que eran maléficos, yo creo que no, yo creo que cuando la gente vaya a su casa por este fin de semana pues va a conocer esa historia y se va a ir a casa con otra opinión. Con esta batalla vikinga nos despedimos, están invitados a esta recreación histórica que se celebra el fin de semana en el espinar la hispania de los vikingos. Así nos vamos, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, volvemos mañana con más contenido aquí en 8 Magazine. Ahora se quedan con segovianos majos que pasen feliz noche hasta mañana. de la sección, ��록�� boil. Gracias por ver el video